Yo creo que es el momento de hacer algo diferente, de cambiar un poco la monotonía, después de tanto éxito, de tantos viajes, de tantos compromisos, hay que hacer algo diferente, tú sabes, un poco de acción, lo que tú me estás hablando es de adrenalina, ¿estas pensando lo mismo que yo? Vamos a hacerlo. No lloro, que se los diga, y no me merece, 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 no me merece. No lloro, que se los diga, no me merece, 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 Quisiera sentir tu cuerpo Ese momento De venir a mí no pierdas mis tiempos D.K. McLeod C. McLeod C. D.K. C. D. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!